Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Razón de Mi Sazón. Hoy les voy a compartir una comida típicamente mexicana, muy nutritiva y saludable. Un rico salpicón de res. Para preparar el salpicón vamos a necesitar 750 gramos de pulpa de res, un manojito de cilantro, 4 hojas de perejil, un pepino, 2 limones, un manojito de cebollín, media cebolla, 2 tomates, 5 rábanos, una cucharada de pimienta molida y sal al gusto. Empezamos a moler la carne. La carne ya la tenemos lista. La pusimos a cocer con 2 hojas de laurel, un diente de ajo, un pedacito de cebolla, sal al gusto. Vamos a empezar a moler la carne de esta manera. Y es de esta manera como nos queda molida la carne. Ya tenemos molida la carne. Es así como tiene que quedar. Continuamos con nuestras hierbas y olor que vamos a necesitar. Para utilizar todos estos ingredientes ya los tenemos muy bien lavados y desinfectados porque como los vamos a degustar en crudo, tenemos que tenerlos ya muy bien lavados. Y ya que los tenemos lavados, colocamos una cazuela de agua con una tacita de vinagre blanco y los terminamos de desinfectar. ¡Gracias! 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 Es así como ya tenemos finamente picado los demás ingredientes, es momento de agregarle la sal, la sal al gusto y la pimienta al gusto y le vamos a agregar el jugo de los dos limones. ¡Gracias! Y es momento de ir integrando todos los ingredientes. Y es así como quedó nuestro salpicón de res. Que lo puedes degustar, como yo, en unas ricas y deliciosas tostadas. Síganme en mis redes sociales como La Razón de Mi Sazón. Les invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita, déjenme sus comentarios y denle like. Y esta es La Razón de Mi Sazón. La Razón de Mi Sazón. La Razón de Mi Sazón.